Y en el éxito de taquillera de superhéroes, Aquaman, el popular actor de Hollywood, Jason Momoa, que a muchas mujeres pues las vuelve locas, interpreta el papel del protector de las profundidades, pero con los océanos del mundo bajo amenaza en la vida real, también lleva la lucha fuera de la pantalla. Y así se le vio en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, esto se llevó a cabo en Lisboa, Portugal. Momoa dijo que sin una vida oceánica saludable, nuestro planeta como lo conocemos actualmente, simple y sencillamente no existiría. Resaltó que ahora es el momento de actuar. Unas 7 mil personas, desde jefes de Estado hasta activistas ambientales, asisten a esta conferencia que se había pospuesto de 2020 hasta este año debido a la pandemia. El actor se va a convertir en el defensor de la vida bajo el agua con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Momoa tiene 42 años, es conocido por su papel de Arthur Curry, un personaje mitad humano, mitad atlante en Aquaman, esta película que nos decías de DC Comics. El lanzamiento de Aquaman 2 está programado para marzo del próximo año. Bueno, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se unió a Momoa en el evento y se disculpó en nombre de su generación por no hacer lo suficiente en este momento para abordar la emergencia climática, salvar el océano y proteger la biodiversidad. El océano cubre el 70% de la superficie del planeta, genera más de la mitad del oxígeno del mundo y absorbe el 25% de todas las emisiones de dióxido de carbono, pero la emergencia climática obviamente está aumentando su temperatura y haciendo que suba el nivel del mar. Yo tengo mucha esperanza que nuevas generaciones van a tomar acción y que no van a ser tan distantes de la emergencia que estamos viviendo en este momento.